Atención, vamos a ver qué pasa. Entró Gran Trueno, casi lisos, momento de tensión, momento de mucho suspenso. ¡Lisos! Salieron participantes en el clásico Copa de Oro, temporada oficial 2023. Muy pareja la salida. Hay fuerte pelea por la primera posición. Afuera, Gran Trueno trata de tomar el comando, viene atacando Honor and Glory por dentro. En el cuarto, Honor and Glory, Gran Trueno, se mete Big Tito, igualmente Vencejo Real a luchar por la primera posición. El comando ya lo tiene, Gran Trueno coloca medio cuerpo en la punta. En el segundo, Big Tito. En el tercero, Honor and Glory. En el cuarto, Vencejo Real. En el quinto, Flecha Montón. A continuación, Persuasión, se queda Sansón en el último puesto del primero al último. Y aproximadamente siete cuerpos pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos. Está comandando, Gran Trueno. Tiene un cuerpo de diferencia. En el segundo, Big Tito. En el tercero, Honor and Glory. Del primero al tercero, hay aproximadamente dos cuerpos. Seguidamente para el cuarto, Flecha Montón. En el quinto, Persuasión. A continuación, Vencejo Real. Viene metido en la candela, muy compacto el grupo. Del primero al penúltimo, hay aproximadamente tres cuerpos. Continúa Sansón en el último lugar. Cincuenta segundos. La marca para la media milla, Gran Trueno. Mantiene el comando en el clásico, Copa de Oro. Honor and Glory. Viene presionando, Honor and Glory. Se le viene encima, Gran Trueno. A continuación, para el tercero, Vencejo Real. En el cuarto, Flecha Montón. En el quinto, Big Tito. En el sexto, Persuasión. Del primero al sexto, hay aproximadamente cuatro cuerpos y medio. Continúa Sansón en el último puesto. A diez cuerpos, los mil doscientos. En setenta y siete segundos, el campeón de Valencia, Gran Trueno. Tiene el comando, pero Honor and Glory viene a retarlo afuera. Honor and Glory pasó sin pedirle permiso a Gran Trueno y toma el comando. Cuando se aproximan al giro de la última curva, entra en la emoción ante recta. Honor and Glory al frente. Abre medio cuerpo en la delantera. Gran Trueno en el segundo lugar. Atropella ahora Sansón por dentro para el tercero. En los últimos ciento cincuenta. Al frente, Honor and Glory. Sansón ensaya una atropellada tremenda con persuasión. Al frente, Honor and Glory. Sansón y Persuasión descuenta. Domina Honor and Glory. Persuasión afuera. El medio cuerpo sobre la reya. Se mantuvo. Honor and Glory en el cupa de oro. En el segundo, Persuasión. En el tercero, Sansón. En el cuarto, Flecha Montón. Luego Gran Trueno que no pudo. Vencejo Real y Big Tito. En final de fotografía. Honor and Glory número uno en una excelente conducción por Jaime Lugo Jr. en fotografía para el primer lugar con el número cuatro.